Una cosita que no suele caer, te explico eso, pero que si te cae pues te fastidies, ¿vale? Dice, dado el vector v menos 2, 2, menos 4, haya las coordenadas de un vector unitario y perpendicular a v. Unitario y perpendicular a v. Para que sea perpendicular a v, ¿qué tiene que pasar? ¿Y cómo define yo el vector este que estoy buscando? ¿El v doble? ¿X y Z? ¿Seguro? Unitario, espérate que el módulo es 1, pero primero la dirección. Hay un truco para sacar un vector perpendicular a otro, ¿qué es? Le das la vuelta a 2 y la otra la pone 0, ¿vale? Entonces esto sería. ¿Vale? Pero... Sí, pero tenía que hacer lo mismo de antes, más largo. Ahora, que sea unitario, ¿vale? Este vector está muy bien, pero no es unitario. ¿Vale? Que el módulo sea 1, entonces calculo el módulo de este, raíz de 8 y divido este entre el módulo y ya está. Entre raíz de 8, esto también está dividido entre raíz de 8, pero como es 0. Entonces este módulo, si lo multiplicas por este, este vector te da 0, o sea que es perpendicular. Además, un módulo es 1 porque las dividió entre el... ¿Vale? Pero ahora te dice paralelo a V y de módulo 6. Espera, espera, espera. Paralelo a V y de módulo 6. Paralelo a V y de módulo 6. Claro. Entonces tienes que buscar un vector que sea. No sé qué letra ponerle. Menos 2 lambda, 2 lambda. Menos 4 lambda y que el módulo sea 6. ¿Vale? O sea que... 2 raíz de... Y el cuadrado. Todo el cuadrado más 2 lambda, todo el cuadrado. ¿Vale? Y esto sería... Raíz de 4 lambda cuadrado más 4 lambda cuadrado más 16 lambda cuadrado igual a 6. Queda raíz de 24. lambda cuadrado igual a 6. ¿Y qué es? ¿Nombre? No. No, no. Ah, bueno. Raíz de 24 por lambda igual a 6. Queda que lambda es 6 partido raíz de 24. Entonces sería... Menos 2. Por 6 partido raíz de 24. Raíz de 24 se puede simplificar, pero bueno. ¿Vale? Gracias.